Realmente era necesario hacer presión al pegar las uñas de una manera en la que literal se me cortara la circulación en los dedos. Prepárense porque ustedes no están preparados para esto 5 horas exactas. Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, les cuento que les traigo uno de nuestros videos favoritos y yo me atrevo a decir nuestros porque yo me he dado cuenta que a ustedes les gustan mucho estos videos y a mí también me encanta hacerlos y bueno, como seguramente en el título, les traigo un barato versus caro. Últimamente yo no sé qué le ha pasado a las celebridades Kylie Jenner, Billie Eilish, Rosalía, que siempre hacían cosas súper exóticas en las uñas y ya de la nada dijeron, no, ¿sabe qué? No más, ya nos vamos a hacer cositas en las uñas muy tranqui, muy normales. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo necesito material para poder ir a hacer estos videos de barato versus caro? Pero bueno, nada, yo hace muchísimo tiempo vi estas uñas en el perfil de Kylie Jenner y desde que las vi yo dije, algún día tengo que hacer un barato versus caro. Y bueno, como en este momento la reina Kylie está embarazada, como en honor a su embarazo, yo no sé, como que todo eso, me inspiré y dije, ¿saben qué? No importa que se las haya hecho hace un año, más de un año, dos años, no me importa nada, me las voy a ir a hacer en un lugar barato y en un lugar caro para ver entonces qué tan distinto puede ser el resultado, qué tan distinto puede ser el proceso y lo más importante, qué tan distinto puede ser el precio. Así que nada, espero que disfruten mucho este video y empecemos. Así que llegué a este lugar y déjenme decirles que yo en este lugar me llevé una sorpresa muy grande. O sea, yo... Ay, no sé, aquí ya se van a dar cuenta. Yo sabía que estaba yendo a un lugar barato, pero yo no sabía qué tan barato. Y luego me di cuenta que en realidad sí fue muy, muy, muy barato. Pero bueno, nada, ya van a ver a qué me refiero después. Así que yo llegué y empezaron entonces a hacerme las uñas. Lo peor que hicieron fue empezar a limar las uñas como para retirar un brillo que yo traía. Unos días antes yo me había retirado todo lo que traían las uñas, pues todo el acrílico, porque yo siempre tengo acrílicas puestas. Y pues nada, entonces me lo habían retirado y me habían puesto como una base. Entonces, con ayuda de una lima, ella empezó como a retirar eso de una forma un poco agresiva. Un poco agresiva las cosas por su nombre. Para el siguiente paso me aplicaron una base. Bueno, no, base no. Eso era un nivelador de pH. Ya ustedes saben, aquí la experta técnica... No, mentiras, pero sí, eso era un nivelador de pH. Cuando me hicieron esto, ya ustedes saben, me hicieron poner la mano en la luz y ya después de entonces sí pasaron a aplicar una base. Esta sí era una base, base, base. Me llamó mucho la atención la parte de la base, porque a mí nunca me habían aplicado en total dos capas de base y esto fue precisamente lo que hicieron en este lugar. Entonces, pues nada, yo no... o sea, nunca me habían hecho esto, pero por algún motivo esta persona decidió hacer eso. Después, ya pues entonces a brindarle el largo a la uña. Para esto ya utilizó unos tips que, si les estoy muy honesta, no es mi método favorito porque esto maltrata mucho, mucho las uñas. Yo al día siguiente que fui a retirarme las uñas, aquí les voy a dar una foto para que vean cómo me quedaron así súper maltratadas. Ustedes no se imaginan. Entonces, pues nada, ella empezó a medir entonces las diferentes uñas para ver cuál iba en cuál uña. Y ya después, con ayuda de pega, pues pasó a pegarlas. Y bueno, yo aquí sí tengo que decir algo, pues, porque es que realmente, realmente era necesario hacer presión al pegar las uñas de una manera en la que literal se me cortara la circulación en los dedos. Yo no sé si alcanzan a notar muy bien, pero ella me estaba haciendo tanta presión que la uña literal se me puso blanca y luego el dedo se me veía morado. Entonces, cada vez que yo me soltaba el dedo, yo sentía que tenía que moverlo y todo porque me dolía. O sea, me estaba dando como un calambre de la fuerza, se los juro. Pero bueno, una vez terminamos con esa parte que definitivamente no fue mi favorita, ella pasó a limar entonces para pulir un poco la forma de la uña y para que quedara entonces la forma, pues, cuadrada perfecta. Y cuando terminó con eso, pasó con una brochita, limpiar, chun, 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 cualquier exceso de polvo. Como estos tips que ella me pegó o estas extensiones que ella me pegó tenían como un pequeño desnivel para que encajaran perfecto con la uña, de todas maneras era súper importante pasar con una lima o algo para que quedaran exactamente nivelados. De todas maneras, yo no sé, yo ahí vi que ella tomó una lima y empezó como a limar en la parte de arriba, pero esta lima era como una lima suave, no era una lima normal, así como chun, 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 ¿saben? Y aquí yo voy a ser muy honesta con ustedes, es que la verdad yo no entendía qué estaba pasando porque no sé si recuerdan que al principio yo les mencioné que ella estuvo utilizando una base semipermanente, o sea, esta base para poderla curar yo tuve que poner la mano en la luz, pero entonces ya para pintar las uñas ella sacó un esmalte normal, tradicional, que yo no sabía que se podía combinar con los esmaltes semipermanentes. Así que terminaron de pintar las uñas y aquí me llamó mucho la atención porque hicieron algo que yo nunca había visto y es que ella tomó un ventilador, así un mini ventilador y empezó a secarme la primera capa así con el ventilador, como lo más normal de la vida, yo no sé. Unos segundos después, cuando esa capa ya se había medio secado, ella pasó entonces a aplicar la siguiente capa. Una vez más, con ayuda de su amigo el mini ventilador, ella empezó a secar súper bien. Y aquí pasó a aplicar la capa número 3, que esto de la verdad tampoco nunca me la habían hecho, o sea, en verdad, siempre son dos capas y listo, pero aquí en este lugar aplicaron tres. Yo aquí voy a ser muy honesta con ustedes, yo al principio estaba como que con esas uñas porque yo sentía que mis uñas y la uña postida que me habían pegado estaban como en niveles diferentes, o sea, yo no sé, como en ángulos distintos, entonces la transición entre una uña y la otra se estaba notando mucho, pero por algún motivo con esas tres capas de esmalte como que ya se disimuló un poquito más la cosa y aquí con lo siguiente que ella hizo también y es que tomó una brocha y con ayuda como de unas, como de unos pequeños brillos, como glitter, mireya, purpurina, no sé, como ustedes le digan a eso, empezó como que a decorar esa parte donde justo se encontraba mi uña con la uña postida, entonces aún más se cubrió, o sea, como que ese brillo ayudó a disimular un poquito la cosa. Y aquí volvimos una vez más al ventilador que yo me di cuenta que en este lugar era esencial para todo, o sea, eso, con eso mejor dicho yo imagino que hasta secaban la ropa, se los juro, porque eso lo estaban utilizando para cada uno de los pasos. Yo siento la verdad que estas uñas no tenían tanto, tanto detalle, cuidado, cuidado, no estoy diciendo que estaban fáciles ni nada de eso porque pues quién soy yo para opinar, claramente yo no tengo ni idea de cosas de uñas, bueno, lo que voy a ver es que todas las uñas eran exactamente iguales, o sea, no había una uña más complicada que la otra porque en todas las uñas habían pues las mismas formas, entonces pues nada, y aquí lo que hizo fue tomar el rosado que me llamó mucho la atención porque otra vez volvimos a los semipermanentes, no entendí esa mezcla pero volvimos a los semipermanentes. Y empezó entonces a hacer la forma de las mariposas utilizando rosado. Y para secar esto como un resmalte semipermanente, mano a la luz, por favor alguien en los comentarios si de pronto sabe de ese tema me encantaría que me aclare qué tan seguro es mezclar esmaltes semipermanentes y tradicionales porque yo la verdad no tengo ni idea, entonces yo puede que esté criticando aquí mucho eso y eso en realidad es a lo más normal del mundo, simplemente que a mí pues nunca me había tocado. Aquí para el siguiente paso, ella empezó a hacer el borde de las mariposas con ayuda de negro. Si me preguntan a Mila o a mi hija Arroyo, siento que de pronto los bordelitos negros quedaron muy gruesos porque estaba utilizando una brocha muy gruesa, o sea como que todo iba bien pero yo no sé qué pasó ahí y entonces ya el borde no quedó como tan tan delgadito, pero bueno nada, a medida que yo lo iba haciendo me iba haciendo poner la mano en la luz como para que todo se descarra súper bien. Para el siguiente paso, ella tomó un mini utensilio como para hacer punticos y empezó a hacer entonces unos puntitos como unos detalles en los bordecitos de las alas de las mariposas. Para la decoración, aquí lo único que quedaban faltando eran las piedritas y yo no sé qué le pasó a ella pero a mí me dio mucha risa porque aquí van a notar que ella como que se puso súper brava, pues o sea en serio esta parte la frustró demasiado, o sea por algún motivo las piedritas no le estaban pegando, yo no sé si es que no le gustaron las piedritas, el diseño, la hora a la que llegué, si no le gusté yo, yo no sé, pero ya estaba como brava y a mí en vez de, yo empecé a sustentar y preocuparme y les juro que yo me empecé a reír y todo, pero pues yo estaba ahí como con tapabocas entonces ya no se dio cuenta pero yo me estaba riendo. Yo espero que logren ver bien los manotazos que ella le estaba pegando a esa mesa, o sea ella en serio estaba frustrada, brava, o sea ella eso en serio la estaba afectando. Así que nada, ella aplicó entonces una capa de brillo. Este era de mi permanente entonces para que se secara me tocó poner la mano en la luz y ya después para terminar pasó a aplicar un poquito de aceite en la zona de la cutícula. Haciendo estas uñas, en total nos demoramos, prepárense porque ustedes no están preparados para esto, 5 horas exactas y eso que fue únicamente una mano, una mano la que me hicieron y estas uñas tuvieron un costo total de 12 mil pesos colombianos que son aproximadamente 3 dólares. Entonces bueno, yo les dije al principio que estas fueron unas uñas muy baratas y es que realmente sí fueron muy baratas y creo que el resultado se ve, que fueron unas uñas baratas. Todo, o sea, hasta aquí todo muy bien porque siento que lo que les digo, o sea, son unas uñas baratas, me curaron barato, barato, ¿cierto? Como que uno le dan por lo que no paga. Pero me sorprendió mucho porque al siguiente día me pasó algo que nunca me había pasado y es que imagínense cuando me desperté, las uñas, pues los dedos me estaban doyendo horrible. O sea, yo no dije por la presión que ella me hizo al pegarme esas uñas, pero créanme, yo me he hecho mil cosas en las uñas y eso nunca, nunca me había pasado. Me alcancé a preocupar, me alcancé a asustar, pero bueno, afortunadamente como de las dos horitas se me quitó, no sé qué fue lo que pasó, pero por algún motivo esa mano cuando me desperté me estaba doyendo. Pero bueno, nada, como les digo, ya, todos están muy bien, mis dedos están bien, no pasó nada grave, excelente. En el lugar caro la cosa ya fue un poquito diferente y es que para retirar el brillo que yo traía en las uñas, pues como este brillo era un brillo normalito, simplemente utilizaron algodón con removedor y empezaron entonces a retirarlo suavemente y ya después pasaron entonces a empezar a limar mis uñas. Lo siguiente que hicieron aquí fue empujar la cutícula y... Aquí sé que me doy cuenta, en el otro lugar no me hicieron nada en la cutícula y aquí pues me hicieron toda una preparación, la empujaron, pulieron detallitos y toda la cosa más profesional. Después tomaron una vez más la lima y empezaron a pulir entonces un poquito la forma de mis uñas para que quedaran así, corticas, redonditas, perfectas. Me di cuenta entonces que el método que iban a estar utilizando para darle largo a mis uñas iba a ser acrílico, entonces como es típico con el acrílico, empezaron poniendo los moldes, aplicaron una base y empezaron entonces a aplicar el acrílico que lo que hicieron fue mezclar dos colores, hacia la parte de arriba, hicieron las uñas blancas y hacia la parte de abajo era un acrílico como color rosado, entonces esta técnica en donde empieza rosado y termina en blanco se llama Baby Boomer, se ve súper lindo porque es como un degradado así como natural, pues sí como natural. La persona que me estaba haciendo las uñas desde que empezó a aplicarlo ya le estaba dando la forma y el largo de las uñas para que quedaran así largas, cuadradas, como las de Kylie Jenner. Aplicando el acrílico en verdad fueron súper rápidos, o sea se demoraron como 20 minutos, en serio fue muy muy rápido y bueno una vez las uñas estaban completamente secas, pasaron a retirar cada uno de los moldes y a limpiar todo súper bien. Y como les mencioné, aunque ya desde que me aplicó las uñas definió la forma súper bien, de todas maneras cuando retiró los moldes pasó con ayuda de la lima como a pulir cualquier bordecito, cualquier esquiñita, para que de verdad quedaran muy muy definidas. También para pulir un poquito el grosor ella tomó el zzzz y es que bueno, a ver, ¿qué es un lugar caro sin un zzzz? ¿Qué es un lugar caro sin un zzzz? A mí no me tocaba, entonces pues nada, ella en este caso lo utilizó como para pulir un poquito el grosor de las uñas y quedaran como más delgaditas. Perdón, pero me llama mucho la atención cómo se enfocaron los detalles en este lugar, o sea en serio estaban preocupados por todas las cositas más chiquitas, o sea ya me habían hecho algo en las cutículas y de todas maneras aquí ella pasó una vez más, aplicar remodel en la cutícula y a retirar entonces todo súper súper bien. Incluso otra vez entonces, limpiaron todo súper bien. Y aquí ya empezamos entonces con la decoración. Después de haber aplicado una base, encima me pusieron un color crema, era como un tonito crema suavecito, como rosadito, de este solamente aplicaron una capa. Obviamente todo esto para secarlo, mano a la luz, pero no quería como que repetir esto mil veces, entonces pues nada, sí, para que sepan, todo esto lo estaban haciendo pues con semi permanente. Así que aquí lo siguiente que hicieron fue empezar entonces con rosado, hacer como las formitas de la mariposa. El tono fue muy muy parecido al que le aplicaron a Kylie y aquí van a ver que ella como que le agregó un pequeño cambio a la forma de las mariposas. Y yo la verdad por ese tipo de cosas no me gusta como que limitar a los artistas, o sea, yo sí les doy una imagen de referencia, pero si por algún motivo ellos le quieren agregar un detalle adicional que no tenga que ver con la imagen de referencia, pues como que me gusta que sean libres, entonces eso me gustó muchísimo porque ella como que le agregó su toque a esas mariposas. Cuando la parte rosada se había secado completamente, pasaron entonces con ayuda de negro a hacer el bordecito, en este lugar si utilizaron un pincel, pues aquí van a ver que era la cosa más delgadita del mundo entero, incluso como que me di un poquito de curiosidad porque últimamente estoy experimentando mucho con delineados así como más exóticos, bueno hoy no tengo un delineado exótico, pero pues si me gusta hacerme líneas y me pude a pensar y dije, seguramente un delineado con un pincel así quedaría perfecto. Pero bueno, no sé por qué di esto, ese día no estábamos siendo delineados, estábamos siendo mariposas, pero por algún motivo se me vino solamente, entonces lo quería compartir, lo quería compartir. Ahorita les mencioné que yo estaba muy impactada porque me hicieron las acrílicas súper rápido, pero déjenme decirles que la decoración ya fue otro nivel, se los juro, en total, haciendo esta parte nos demoramos como 10 minutos, en serio. Aquí ya entonces pasó a agregar los punticos de las alas y para hacer eso utilizó un palito de madera, entonces empezó a agregarlos con ayuda de blanco. Y cuando terminó con eso pasó entonces a pegar las piedritas con ayuda de gel. Ella me dijo que prefería ese método para pegar las piedritas para que no se movieran por nada, nada del mundo y para secarlo entonces, mano a la luz. Hice así porque la luz estaba como debajo, en algunos lugares la luz se las ponen a los lados y en otros lugares están debajo. Y justo cuando íbamos a terminar ella me dijo que quería agregarle un pequeño detallito como una pequeña sombra a las alas, fue algo muy, muy mínimo, pero si me preguntan a mí, definitivamente esto hizo toda la diferencia. Como que esto hizo que las alas tuvieran dimensión, como más volumen, ay yo no sé, yo no sé. Para terminar entonces con estas uñas de Kylie Jenner en el lugar caro, voy a aplicar un poquito de aceite en la zona de la cutícula. Y después de dos horas así quedaron las uñas. Estas uñas tuvieron un costo total de $150,000 pesos colombianos que son aproximadamente $26 dólares, si les soy muy, muy, muy honesta. O sea, a ver, a ver, es que comparado como con las otras uñas, como que se estuvieron más caras, pero realmente no me parecieron tan, tan, tan caras, ¿saben? Entonces, bueno, es como que en este lugar, o sea, aunque sí fueron caras y todo, comparado con el otro lugar, como que estas quedaron, pues como, yo no voy a decir nada, yo no voy a decir absolutamente nada, es que no voy a decir nada. Ustedes mismos encárguense de juzgar el resultado final. Y bueno, me encantaría que me cuenten quién les parece que fue el ganador de este versus en los comentarios. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así, recuerden dar me gusta. Si quieren que vaya a hacerme las uñas de otra celebridad, cuéntenme en los comentarios cuáles debería hacerme, de pronto pueden ser unas uñas que se haya hecho hace un año, dos, tres, cuatro, lo que sea, cuéntenme en los comentarios. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí a YouTube, mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales, así vamos a poder conectar y conocernos mucho más. Esto es yo, entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!